¿Dónde? El guar vecino, pero voy a dejar. Ay, me hubiera ido por el segundo piso. Allá se va, se ve que va rapidísimo. Allá se va rápido y yo aquí a... ¡Ooooh! ¡Quítate! ¡Ay, lindote! Va a ser uno de esos nacos. ¡Nunca faltan! Al que ya se le terminó la gasolina o se le recompuso su carcacha. Eso, eso sí que debería estar en el reglamento. Deberían estar prohibidas las carcachas y los vegetales en el periférico. Ay, pues no sé, esos cuantos no podrían viajar en... en peceros. O en este que mata gente. ¿Cómo se llama? ¡Metrobús! O... o podrían... sacar su tarjetita de la eco-bici. Así se harían un gran favor, ¿eh? Porque además de nacos... ¡Cortos! Uy, no se ve nada más que un montón de coches. Yo no entiendo por qué no se mueven. Si esto se tratara de un accidente, ya deberían estar aquí las patrullas y las ambulancias, ¿no? ¡No! ¡No mueven así! ¡No mueven así! Voy a llegar tardísimo a la primera comunión de Thalí y tu mamá me va a matar. Que de entrada no sé por qué acepté ser madrina de esa escuincla tipita, ¿ve? Que ni me cae. De menos se pareciera un poquito a primavera. No, pero la pobre escuincla horrible se tuvo que parecer a Juventio. Ni siquiera puede decir bien el nombre de su papá, Juventio. México es el único país donde esto sucede. Si estuviéramos en Londres o en Nueva York, esto jamás podría pasar, ¿eh? ¡Por eso Trotto los quiere! ¡Hola de nacos! O sea, a menos a mí, nunca, de las miles de veces, es que yo sí puedo entrar a Estados Unidos sin un problema. Ellos me dicen, hello, y yo les digo, y sí, oh, y luego luego me deja pasar. No, no, veanme, veanme, parezco brinda. A mi Trot si me quiere. Pero como dice Juan Benito, mi marido, ¿para qué comparas? ¿Posible? ¡Entiendenme! ¡No traigo celular! 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 ¡Ay, Lucía! ¡Mi hermosa chiquita de verdad! ¡Pero qué hombre cumple! Y si todas las mujeres nos vamos a poner de mal humor por eso, esto no sería ciudad. Esto sería como una selva llena de fieras salvajes. ¡Ay, pero qué cosas pienso! ¡Se trabaja y se gana! Luego nos sabremos que trato de la vida. ¡Oh, Dios! ¿Cómo vamos a mejorar con que sea así? Y luego los periodistas que dicen que la culpa de la crisis la tenemos nosotros los ricos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me estoy diciendo, rica! Y la verdad es que, pues sí, un poquito. ¿Hay culpa de qué? Somos los sobrevivientes de los peores doce años que han tenido este país. Los peores doce años mis experiencias completitos con sus años, meses, sus hermanas y sus corazones. ¡Ay, pero bendito Dios! Cosas ya están regresando a la normalidad. Pues... ...